Música 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 Osea, no sabes a que te parece Jaycee Es un hombre feo, o como amigo bueno Porque hay que buscar lo positivo Me entiendes? No, osea yo siempre lo veo como un amistad Pero nada de estativo No, no Para mi lo único bonito que le mire fueron los ojos Los ojos? Si Pero bueno, la cuestión es que Tu estas diciéndole Porque oime Oime Que vas a decir que ahora te haces el que no es la ría Uy Uy Yo pregunto Mírenme de preguntar Mírenme de preguntar Si mira, desbloqueé a ella A Rosana, a Ana Si lo tenia bloqueado Tambien lo desbloqueé Y hay otra vez este Tampien Y hay otra vez este tambien No es eso, sino que No, como ya son personas que bloqueas Ya no me salian en la lista desbloqueados Ya no me salian en la lista desbloqueados Yo solo me tuve que vender a la computadora Y revisar porque son de viejos tíos Y revisar minuciosamente En mi pequeña lista negra Y los tenia enjauladitos Entonces a mis prisioneros Ah, mentira Si Y a quien bloqueo de primero A mi, o a Ana, o a Rosana, o a Jaycee ¿Cuál fue primero? No, primero fue De las personas que estamos hablando ahorita Primero fue a Rosana Después bloqueé a Jaycee Obviamente no en el mismo año, verdad Sino que en el transcurso del tiempo Después obviamente a Ana cuando nos peleamos Y tambien ¿A quien mas te dije? ¿A mi? A mi Hasta Davis Me ha bloqueado a mi ¿Verdad, Davis? Ok, esto es Tokio ¿Quién qué? Davis me ha bloqueado a mi también ¿También? No, mira Yo siento que Bueno, es que uno Uno bloquea Hablando la verdad Uno bloquea ¿Es un tóxico, Davis? No, yo no soy tóxico, men Yo soy una persona seria Yo soy una persona No, pero es que Uno por veces bloquea No porque uno sea tal vez mala onda No, que obviamente Cuando uno esta con cólera O a veces que Con cólera Uno bloquea Y para evitar hasta problemas Porque al final del día Si no se bloquean Vaya, yo pienso que Que Roxana y Elsa Estuvieran bloqueadas Fue bueno Porque No llegó tal vez la pelea Más, ¿me entiendes? Porque si no hubieran estado bloqueadas Tal vez Elsa mira que Roxana Tal vez no le estaba tirando Roxana Pero si Roxana sube algo Elsa no pudo haber interpretado Que era para Elsa Y Elsa para Roxana Y así entonces Mejor es bloquear Y ya después con el tiempo Mira, eh, mira Solo fue por esto Y se vuelven a desbloquear Y todo por la paz Y es que igual Como te digo Yo nunca tuve nada en contra de Elsa Sino que fue por tercero realmente Y yo la entiendo Y la entiendo Porque pues al final Uno con una amistad Pues capaz de defender O hacer cualquier cosa Y bueno, al menos así soy yo Ella no era amiga mía Ni me conocía Ni me conocía Me conocía por ese relajo Y al final decía Voy a ver que todo el mundo Hemos defendido Más de alguna amistad Y eso siempre Y eso no es que sea malo Más bien pienso que eso habla bien de Elsa Porque no le importó que Roxana También sea así famosa Tenga a sus seguidores Elsa fue fiel con la amistad Y pues tuvo que bloquearte Y lastimosamente que ya, ¿me entiendes? Se fue a armar un perqueo Pero ahí está todo con la paz Pero si Pero yo quedé como desbloqueo a Dariela Cáceres Porque no me puede desbloquear a mí Elsa tiene razón Es verdad Después de haber visto el like de Elsa Yo no me puedo desbloquear más Y todos quedamos como A mí me lo enviaron Ya viste el video de Elsa con Dariela Y yo, bueno, y no es que Estaban en un problema de ¿Quieres quesito? ¿Quieres quesito? ¿Cómo se quiere quesito? ¿Pero? 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 Yo, sabes que yo antes Hice como Yo hacía ese tipo de cosas Como Parodias Sí Y yo hice una vez ese de Elsa Y esa parte donde se peleaba con Dariela Cáceres Esa ha sido La pelea más grande de Honduras Pero Si Pero Tú estás ahí Tú no me puedes bloquear Vaya Elsa Tú no te quedas A A A A A A A ¿Qué pasa? No, yo a veces cuando estoy muy enojada Al vez de enojo bloqueo, pero No sé Al final pues dije yo ahorita Pues teniendo la oportunidad sea como sea Cuando Rojoza dijo eso de que él tiene eso de que me desbloquee Dije yo Yo estoy aquí porque también voy a desbloquear a otras personas Que digo yo tal vez hasta por un metro o de un ratito la bloquee Y como ya el teléfono no me deja Entonces aproveche que estoy en la computadora O sea que usted tiene lo máximo de bloqueado Sí Tengo máximo Entonces me tuve que meter a la A 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 No, pero mire, yo te voy a decir una cosa, de verdad es que mira el trabajo de un ejemplo de Elsa, y es que mira el trabajo de Rosario, entonces son dos mujeres que son un icono de Honduras, por más que la critiquen, al final tiene algo positivo y que llama la atención, y qué bueno que al final se haya arreglado. Ahora, ¿y cuándo ustedes dos van a negar como dice? Pues yo, en lo personal te voy a decir, yo fui amiga de ella, bueno después, no sé si ella va a decir que ella nunca fue amiga, pero yo sí fui amiga de ella, le tuve mucho cariño a ella y todo, ella en Cogucigalpa, ellos dormimos juntas y todo. ¿Dormir juntas es normal Jorge? No, como te digo, ella y yo dormíamos juntas, o sea, súper tranquila, pero yo no tengo nada en contra de ella, como te lo digo, más bien yo, cuando supe que ese video, como que, como te digo, ella es bien sensible, yo lo borré, imagínate, vos sabes, más que todo, incluso yo a raíz de ese problema, yo dejé de hacer un segmento que se llama Espiral, o sea, el nombre te lo dice. Mira, a mí se me vendía tanto en YouTube eso, como tú tenés imaginación, era de mis más pedidos, y yo dije, no, pues eso me va a traer problemas, yo voy a cancelar de hacer esto, y ya, hasta el día de hoy pues, han salido audios míos, hablando cosas de ella, pero es lo que yo te digo, Cordero, cuando vos no hablas de alguien, y te lo voy a dejar a vos, Jacobino, bien claro. Si yo no soy amiga ya va, no, 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 vamos a hacer, vamos a hablar las cosas claras. Ah, por ejemplo, entonces, es que te luce más, entonces, por ejemplo, si yo ya no hablo con alguien, o yo ya no me llevo con alguien, o yo ya no tengo por qué tener lealtad, verdad, si terminaste en malos términos. Te lo pago en un ejemplo, Ana y yo nos agarramos en vivo, en frente de doce mil y pico de personas en vivo en el esgotario. Entonces, si a mí me viene alguien a decir, vaya, por ejemplo, por lo que sí que decía de que tú no me llevo con ella, ella puede hablar todo lo malo que sea, igual que yo puedo hablar todo lo malo, hasta el día, que ella y yo, así como estoy ahora mismo, yo con Rosana, cara a cara, ya sea en persona, nos arreglamos, a partir de esa fecha, para adelante, es que a partir de esa fecha, para atrás, lo que hayan dicho, lo que no hayan dicho, a mí no me importa, porque, o sea, si hablaron caca, yo también hablen caca. Es que esa es la verdad, Cordero, porque, para, te voy a decir algo, porque hay gente que pone sensible, ya, y esto, cuando vos sos enemigo de alguien, es mentira que le va a echar flores, prende la pilla, que el que sea enemigo le va a tirar hasta de lo que le va a ocurrir. Yo, igualmente, sabes, a mí me mandaron una vez, algo que te entrevistaron, y preguntaron por mí, pues dijiste, como, que me admiraba por la madre que era, y todo, o sea, imagínate, me tenía bloqueada, y aún no sé si te referías bien a mí, no, no, nunca se me lo fui a lado. Esa es la violencia. No, 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 lo que pasa, vamos a ver, en público, obviamente, como voy a ir yo, a mí me han preguntado en entretenimiento, en entrevistas, por mucha gente, yo, ¿por qué me voy a enfocar en lo negativo? Yo le voy a hablar lo positivo, públicamente, ¿verdad? Ya, si a mí me... Ahí está, Dennis, yo soy de la, de la teoría, que si vos estás en guerra conmigo, yo no voy a hablar bien de vos, ¿en qué cabeza te hablas? Eh, pero, ¿por qué? ¿Por qué es rencor? No, no es rencor, no es rencor, pero vaya, mira, a mí me sacaron un pack auditivo, te lo mandaron, vaya, te voy a decir aquí, ¿sabes cómo hablamos, cómo arreglamos a Ariela Cáceres y yo? ¿Cómo se dice? Mira qué lindo, porque esa mujer es inteligente, esa mujer es demasiado inteligente, a Ariela le mandaron audios míos hablando de ella, ¿qué hizo ella? Me escribió y me dijo, a mí no me importa de lo que usted haya hablado de mí, nada, ahí nos arreglamos ella y yo, ¿por qué? Porque ella prefirió, imagínate que, por eso te digo, la inteligencia de esta mujer, arreglar conmigo a caer en ese tipo de problemas, ella dijo, no, yo en vez de caer en ese tipo de dimes y diretes y las cesáneas que quieren meter, usted y yo nos vamos a arreglar y ya, ahí está, mira, hicimos un empigo y todo. Pero Elsa, es una pregunta, y tú sabes que yo siempre veo en el futuro. Siempre me las he presido. Lo que digo, nunca había una envidia entre nosotros, yo, lo que pasa es que si, voy a decir, no, está, siempre me he alejado, me he alejado de todos los artistas, no solamente de Jay-Z, de David, de cualquier otro, de Mayno, sino lo que pasa es que yo tengo un programa y al final yo sentía que me necesitaba, me afectaba con el programa y yo decidí tener un espacio. Pero, no significa que yo, o de él, o de ti Elsa, o de otros artistas, o de Rosano, o de cualquier otra gente. Siempre lo que esté, la gente pida, yo siempre lo voy a decir, es parte del programa, ¿me entiendes, no? Sin preferencia. Claro, no sé si tengo algo que agregar, respecto a la pregunta que hizo. Sí, vos preguntaste, ¿qué vale fue la pregunta? Preguntaste que... ¿Qué pensamos cuando se hizo público lo de las misas negras? Pues, para ser, me gusta, tendría una gente, una reportera, me gusta esa baña, porque ya estuve, profesionalista. ¿Viste? No, pues yo, para hacerte en esto, yo dije yo, puta, lo primero que dije yo, pucha, si es verdad, nosotros no le hemos hecho nada, Cordero, porque lo va a hacer, no creo, porque como vos mismo decís, al final del día, todos nos conocimos, nos conocimos en son de paz, en son de amor y paz, ¿me entiendes? Vos mismo sabés, Cordero, que yo he estado con vos, así, apoyándote, desde que no existía el estudio del lengüetazo. Este, yo, tú sabes, yo participé en lengüetazos tuyos, cuando lo hicimos en la cocina, ¿te acuerdas? En la cocina que pusieron los micrófonos y todo. Cuando no había estudio. Ya no había ni siquiera estudio, cuando recién yo me... ¿Cómo, cómo, cómo? Con el único que ha tenido roces con... Sí, yo, ella nunca, pues, no me ha hecho nada, ni yo tampoco. Es que yo, Cordero, voy a ver que al final, hablando pía, pía, Cordero, voy a ver que yo casi yo no me meto con nadie, Cordero, hablando la verdad. O sea, obviamente que después, cuando me ven enojado, ahí sí dice, pues, cuando me enojo, me enojo. Pero voy a ver, Cordero, que yo casi no. Con Fajardo, Fajardo lo empezó. Bueno, hasta esto, y lo de Supremo, Supremo fue el que empezó. La mayoría de veces, obviamente, me desacato, me desacato, pero a mí, voy a ver que a mí siempre me ha gustado la unión, el rebanito. Lo que pasa es que me he alejado porque últimamente se ha vuelto bien tóxico, ya hablando hasta de cosas personales. Entonces, créeme que yo llegué a un punto que me daba miedo hasta subir una historia porque yo decía, fuck, me van a subir y vos sabes, uno no es perfecto, tal vez comenta una cagada o algo. Y como sentía yo que la gente se estaba enfocando más en los errores, por eso me alejé un poco, pero no es porque no me guste la unión ni nada de eso. No, no sabemos, no, David, yo te digo una cosa, cada quien tiene sus imperfecciones porque nadie es perfecto aquí. Pero lo importante es que tenemos un buen corazón, pero yo creo que tenemos que ya dejar todo atrás porque hay avios roces. ¿Me entiendes? Hay avios roces por cualquier problema, por tercera persona y comenzar algo nuevo. Si un ejemplo, el Alfa, un artista grande, está pensando en Centroamérica, nosotros que somos gente, bueno, yo, ustedes ya están en otro nivel, tienen que pensar más, un ejemplo TV, se conectó con Rosana, ¿por qué se conectó con Rosana? Porque sabe que hay rating, un ejemplo con Elsa, hay varias gente también que han dicho, wow, ni cuánto rating, con Dave también, entonces yo creo que tenemos que ya dejar el pasado y comenzar un nuevo camino, sin hipocresía. Así tiene que ser. Es más, yo voy a ser, no sé cómo, pero voy a ver, voy a hablar con vos, voy a hablar con Elsa, voy a hablar con Ana, hasta para que Ana y Elsa arreglen los pedos. Yo estoy ahí, yo no, al final del día yo no decido ni por la vida de Elsa, ni decido por la vida de Ana. Elsa puede decir que no y Ana puede decir que no, hasta vos, Jorge, pero yo voy a ver en qué puedo aportar mi granito de arena. David se ha comportado como un hombre. Yo respeto a David porque David al final nunca se ha pasado con Ana. Yo sé que ha pasado varios problemas, pero yo puedo decir que David sí le estimo a eso que ha respetado, ¿me entiendes? Como hombre siempre ha estado neutro, siempre ha defendido a Elsa y la ha protegido, pero siempre ha sabido, ¿me entiendes? Respetar como mujer y eso yo te temo mucho, David. Gracias, Cordero, de verdad, no, el que me conoce sabe, imagínate, como te digo, yo puedo tener problemas con quien sea, pero yo nunca me meto a pelear ni con una mujer ni con nadie, ¿me entiendes? Ni aunque, incluso a mí me han tirado, hay incluso una muchacha que no tiene nada que ver aquí, pero una que se peleó con Elsa y se peleó con Ana, que ustedes ya saben quién es. Pero tú peleas con Fajardo. No, pero es que Fajardo es hombre, Fajardo que aprieta la pija, Fajardo, Fajardo y la música. Es medio mojecita, medio mojecita. Aunque por vez sí, por vez digo yo, no, no, pero ya hablando la verdad, yo no peleo con mujer, mira, con Ana, o sea, por más que lo de Elsa, porque lo de Elsa no fue planeado con Ana, se pelearon. Ah, fue un pequeño fuerte, fue un pequeño fuerte. Y yo no, y yo incluso le dije a Elsa, Elsa misma me dijo, está bien, Elsa me dijo, a mí me gusta como sos vos, que no te metas con mujeres. Elsa no me dijo, defendeme, tirale a Ana, no. No, yo no me metí, yo le dije, pues al final del día yo era amiga de, uy, espérate, nosotros éramos amigos con Ana, amiga, uy, uy, claro, yo era amigo con Ana, éramos amigos. Entonces, viste, a pesar de que Elsa, mira, lo que hice yo, obviamente, pues me hice a un lado, pero yo nunca le falté el respeto a Ana, ni hasta el día de hoy no se lo he faltado, no se lo voy a faltar, ni nada, porque la he respetado, al igual que con JC, yo me perdí con JC, yo no le falté el respeto, ni hice en ningún momento, ya así sucesivamente, yo no peleé con ninguna mujer, porque pienso que todo hombre eso tiene que hacer, ya con un hombre sí, nos pija todo, les digo y todo, les digo, los ofrecos pijos y todo, pero a mujeres no, ¿me entendés? Y así como yo no me he metido también, pero ahora sí me voy a metir a que haya unión, ¿me entendés? A que haya amor, abrazos, besos, de todo, porque pienso que es lo bueno, men, a la gente, al final del día los pergueos son buenos, sí, pero los problemas no te llevan a cosas buenas, porque yo pienso que la unión es muchísimo mejor. Yo estimo a Elsa, porque es una mujer luchadora y que ha llegado, pero yo pienso a Elsa, y aquí lo digo en vivo, que ustedes venían a hablar y decir sus cosas, mira, ah, no me gustó esto, Elsa, no me gustó esto, mira, pero al final, ¿sabes qué? Mira, vamos, somos dos personas, por qué decir, Elsa tiene su rating, tiene su gente, y Anna también, vamos a trabajar, vamos a lo otro, vamos a dejar lo pasado, pero vamos a ser fieles. Sí, no, y ahí tenés razón, yo lo que pienso también es más, hasta pueden, no sé si hacerlo o público o privado, pero que hagan un video o hablando y que digan, ¿sabes qué? Yo me molesté por esto, vos te molestaste por esto, está, está, que se desahogue, que tenga que desahogar y después de aquí te desahogaste, yo también, ya me dijiste lo que tenía que decirte, yo también, y empezando desde cero. Vamos a hacer una baila, vamos a hacer una videollamada, con todo, un ejemplo, Rosana, porque las mujeres son las que mandan, Rosana, Elsa, Anna, Campanita, ¿quiénes hay problemas? También Natalia Casco, ¿quiénes más? Yo no tengo problemas con Natalia, y ahorita pues con Rosana, pues ya nos hablamos y todo, súper bien. No, pero también. Este, sí, voy a hablar por mí, yo veo que todo el mundo está haciendo planes y no, o sea. Qué risa. Eddie, Eddie, eso es para ti, Eddie. Entonces. Por mensajes me lo hubieran mandado. No, o sea, no, a Cordero también. No, o sea, yo veo aquí, pero yo, yo en lo personal, así una grupal llamada, no, yo voy a hablar, si yo voy a hablar con alguien, o si alguien va a hablar conmigo, va a ser en persona. Ay, Dios mío. A mí me da miedo esa, esa va a ser. Yo con Campanita no tengo ningún problema, si ella lo tiene conmigo, I'm sorry for you, mi amorcito, pero yo con vos no tengo ningún problema, nada, absolutamente nada. A ella le molestó el video de Les Viral, lo quité, dejé de hacer incluso este segmento. ¿Quién deja de hacer un segmento fructífero en las redes sociales por una persona? No, nadie, yo no la vi, yo te voy a decir. Nadie, ¿verdad? Ok, entonces, dos, este, con Ana, si yo voy a hablar con ella, pues no he confirmado ni ella ni yo, pero si en caso, va a ser en persona también. Ay, Dios mío, a mí me da miedo el sexo. ¿Qué me da miedo? ¿Por qué? Porque uno viendo, no, porque es que es verdad. No, pero es verdad. Porque ustedes no se hacen cosas, Alisa, tú ya. No, no, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar vos y yo de jueces, ok, vamos a estar. Y dos security, y dos security, porque eso es peligroso. Sí, security, vos y yo y todo ahí tranquilo, con agüita, para que se me entiende, tranquilo. Yo con Anis, pues yo intenté de mil maneras hablar con ella, pero ella realmente creo que es bastante rencorosa y con ella no se puede, no. Yo intenté, de hecho, decirle que me desbloqueara porque fue por medio de un primo y ella como me decía que hiciera un video, que lo subiera a mis redes y que hiciera, como que estaba pidiendo perdón en público, que yo lo hiciera, que yo subiera un video para que ella me perdonara o algo. Entonces yo le dije, bueno, en ese caso tendrías que hacerlo vos también, porque vos también me tiraste. Y no, no me respondió, me dijo que lo dejáramos ahí, entonces. Entonces yo traté, perdón, perdón. Yo traté de mil maneras como de arreglar las cosas, pero no, no, no se pudo con ella realmente. No, no, yo pienso que tampoco se vale querer avergonzar a otros a través, así, yo, pues la verdad no, 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 no. Esa, que la hemos arreglado, la hemos arreglado. Gracias.